Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a ti, me soy el canal Master de Minium desde Drakensan Antes de nada, perdonad porque ayer no subí mi vídeo, porque el vídeo que hice, al final no lo subí, directamente Grabé ayer, grabé el vídeo, lo dejé hecho, pero la verdad que es que luego después viéndolo dije Ah, si es que no me gusta, y no tuve tiempo para grabar otro y se quedó así, directamente Así que nada, pues ayer no subí vídeo por esa razón, ¿vale? No obstante, tengo examen el lunes, o sea que es bastante probable que este sea el último vídeo que tenga este fin de semana Por lo menos hasta, pues eso, el lunes por la tarde, que a lo mejor en la medida de lo posible Bueno, lunes por la tarde, no, más bien lunes por la noche No sé si podré hacer un directo o alguna historia, lo dudo, ¿vale? Os lo aviso ya que es bastante probable que no, porque el sábado tengo otro examen Así que intentaré dejar vídeos hechos por las mañanas, ¿vale? Para que lo tengáis Pero bueno, pues casi con toda la probabilidad, pues no podré subir vídeos de variedad Esta semana no podré hacer vídeos descubriendo y todo ese tipo de cosas Porque no tengo tiempo, ¿vale? O sea, tengo que estudiar, es un examen serio Y me tengo que poner con ello Así que nada, este vídeo no va a ser un vídeo largo, va a ser un vídeo simplemente enseñándoos algunas cositas Que por fin me han empezado a caer en el evento Sí que es cierto que, bueno, cara a lo que es el evento, ya, bueno, estoy en la barrita de Infernal 1 Ahora mismo, ¿vale? Lo que sería el grado 4 Estuve haciendo un poquito porque, bueno, pues me acompañó Rashvan Y antes de ello estuve con Germán Con el señor Zatag Que me estuvieron echando una manita Porque, bueno, yo en Infernal 1 evidentemente solo no puedo ir Así que, bueno, pues a partir de aquí me puse un poquito en grupo Y, bueno, pues avanzamos un poco Realmente de las recompensas que hay aquí La única que me, digamos, me llama la atención es la hoja del trébol dorado Pero ya cuesta tanto entrar aquí Que casi que te compensa entrar en Infernal 2 Más que en Infernal 1 En Infernal 2, bueno, pues no he encontrado todavía grupo con el que ir Básicamente No porque no haya, sino porque no lo he buscado No puedo decir otra cosa Así que, bueno, pues no sé si continuaré o no Porque como veis aquí arriba, que lo he querido dejar Para que lo vierais, me quedan 48 fragmentos He gastado muchos Y aunque he estado haciendo un poco de farmeo Para intentar sacar unos cuantos Lo cierto es que no voy a tener tampoco tiempo para jugar Entonces, no voy a tener tiempo para farmear No voy a tener tiempo para poder hacer lo que faltaría Pero bueno, es lo que hay Por eso me quejo muchas veces De que los eventos, el hecho de que los hagan tan largos Implica este tipo de cosas Que la gente que en un momento dado tiene obligaciones Tiene cosas que hacer Bueno, pues se queda sin poder hacer los eventos Y es una pena, la verdad O sea, es una pena que se haya desarrollado una parte del juego Para que luego después no se pueda siquiera utilizar O solamente lo puedan utilizar unos pocos Pero bueno, oye, que eso ya es opinión mía Al margen de eso, voy a quitarme las esencias azules Que las he estado utilizando para ir un poquito Un poquito más rápido Pero que la realidad es que, bueno Pues voy como voy Ya tengo 16.300 de daño Sin nada, ¿vale? Lo cual está bastante bien, ¿vale? Porque en el momento en el que le pongo las esencias Pues ya nos ponemos casi en 18.000 Y bueno, pues la última vez Si os acordáis Estaba en 20.000 de daños Que fue antes de hacer el cambio El cambio de todas las sabidurías y tal O sea que a nivel Digamos de lo que es la velocidad de ataque y los daños Estoy contento porque aparte Tengo un valor de impacto crítico Y unos daños críticos bastante elevados He hecho algún cambio dentro del personaje Este es el importante Ya tengo toda la sabiduría, ¿vale? Ya tengo las gemas de sabiduría No sé si hay alguna superior a esta, ¿vale? Creo que esto es lo máximo que se podía conseguir Y ya las tengo Y bueno, pues he subido unos cuantos niveles también de sabiduría Que me han venido muy bien Porque he estado incrementando daños con ello Que seguiré además detrás de ello Para seguir incrementando A nivel de objetos He conseguido unos cuantos pristinos más Ya solamente me faltan 50 Y bueno, pues he empezado a hacer llaves de la pericia Básicamente Que creo que las tengo por aquí Tengo 1.27 Porque me dedicaré a hacer Cali Bueno, pues por lo que me habían dicho Creo que en Infernal 3 Creo que es donde Hay que ir gastando las llaves de la pericia estas Así que bueno Pues he estado haciendo unas poquitas Ya veis que Bueno, pues lo que es del Circumostrum Me quedan solamente 7 O sea que estoy bastante jodido Y bueno, ya una vez que ya tenemos todo el tema de la sabiduría Que ya la tengo completa A partir de aquí lo que vamos a hacer va a ser empezar a hacer glifos Para mejorar todo el equipamiento A base de, bueno, pues de ir metiéndole glifillos al tema este Y van a hacer falta unos cuantos Así que bueno, pues básicamente un poco Introducción de todo lo que ha sido Digamos los cambios del personaje En este tiempo Creo que más allá de eso Lo único que me queda por enseñaros Son las muñequitas Que me han dado Que bueno He montado alguna Y me queda alguna más por montar Que la vamos a montar ahora en un momentito ¿Vale? Eh, tenemos por aquí los enemigos domesticados Tengo ya Carabosa ¿Vale? Y tengo Alemo Mago Dos de las que me han salido Aparte Me ha salido Medusa ¿Vale? Que vamos a montarla ahora mismo Y luego después un muñequito de Eredur Creo que era No Osorok y Aracna ¿Vale? Eh, los tengo los dos O sea que Osorok, de hecho Sí, creo que sí que lo tenía Vamos a montar primero Medusa Que esta sí sé seguro que no la tengo Porque me quedé a poquito de conseguir hacerlo Y la verdad que me dio bastante rabia Porque ya no solamente que me faltara poco Para conseguirlo Sino que encima de todo Eh, me quedé un montonazo de tiempo Con cosas en el inventario Para hacer esta muñeca No era necesario que la hiciera La voy a hacer simplemente Pues ya sabéis Por los bonos, ¿sabéis? Que, que bueno Pues interesa en un momento dado Eh, ir pillando los bonos De, de todo este tipo de cosas Y la muñeca Pues me imagino que las Estas la venderé Porque las tengo Ya os digo O sea Ahora mismo Tenemos por aquí ya A esta nueva muñequita Que forma parte Y aparte nos mete Un 160 A todas las resistencias Cuando vas con una mascota Y se ajusta al nivel del personaje Así que acabamos de meterle Un bonus Adicional Que me viene muy de puta madre De tema de resistencias Eh, tema importante, ¿vale? Con, con el tema de las Mascotitas estas Que, que tengo por aquí, ¿vale? Eh, realmente Tanto Sorok Como, como, como Eredur, ¿vale? Eredur quizá un poco más Eh, son de las que Ya salían en el evento anterior Igual que, eh, Medusa La podía haber tenido En mágico, ¿vale? Igual que le pasó a Aracna Pero, eh, no pudo ser, ¿vale? Simplemente porque no cayó Ahora tengo estas dos ¿Qué es lo que ocurre? Que son muñecas Que en un momento dado Eh, mirándolo un poco Mirándolas a estas que te da Esta a lo mejor Haya gente que sí que le venga bien A la larga, ¿vale? Por aquello de meterle un poco De maná y tal Porque hay gente que utiliza mucho Lo que es el tema De la, la esfera congelada Pero más allá de eso Eh, no sé Eh, muñeco de carabosas Ya os digo Es uno quizá de los que A gente que esté utilizando El set de Sigrid Mar y tal Sí que les puede venir bien Porque les baja los valores De resistencia a los jefes, ¿vale? De resistencia al hielo Concretamente Y este, eh, resistencia al fuego Entonces para alguien que por ejemplo Este utilizando El set de Eh, Q7, ¿vale? Eh, con, con la pirobola Y con el tema de Del meteorito y tal Pues puede que también Le venga bien A mí particularmente Son dos sets Que me van a dar un poco igual Porque yo voy a utilizar La runa sanguina Con el hemomago Ayer estuve jugando con Eh, con un chaval de De Argelia Muy majo la verdad Eh, que me comentó eso El tema de que me hiciera Set de Q7 O de Q9 Hoy día es mucho mejor El del hemomago, ¿vale? O sea, os lo digo ya Para que lo sepáis Por si acaso tenéis un personaje mago Ya estoy dudando que haceros Pero eso no quiere decir Que no intentéis conseguir el resto Porque ya sabéis que Lo que es el tema del hemomago Viene una vez al mes Entonces, mientras tanto Si podéis estar intentando conseguir Eh, otro equipamiento Que os pueda servir Etcétera, etcétera Pues, oye, bienvenido sea Y aparte Si os acostumbráis a las mecánicas Por ejemplo De, de Q7 Pues hay gente que le Le gusta mucho Lo que es ese set Y a gente que le gusta Por lo, por lo Digamos Eh, eh Digamos lo bonito que se ve El tema del Del set de Q9 No sé, os lo dejo un poco ahí A vosotros Que cada uno al final Haga lo que le dé la gana Pero que sepáis que objetivamente La ruina sanguina es mejor ¿Vale? No hay, no hay duda al respecto Entonces Eh, me han dado también El manto de los invencibles Eh, que bueno Pues no vale para nada Simplemente para un 50% Menos de tiempo Para llamar a la montura El resto de stats Evidentemente Pues lo podéis ver aquí Que no dice gran cosa No sé yo si un manto De estos a nivel 6 A lo mejor sea algo Uh, que diga Madre mía Que maravilla A mí, en mi caso Pues la verdad Que no me dice mucho ¿Vale? O sea, no No puedo decir otra cosa Aparte que estos creo Que no se van a poder aumentar Porque no hay mantos Eh, de grado legendario ¿Vale? O sea que Que no vas a poder utilizar Un aumento Sino que en un momento dado Tendrías que conseguir uno De level 6 Para poder verlo Y evidentemente Pues me da un poco igual Eh, más cosas Me han dado unas botas Eh, que las he cambiado ¿Vale? Esto Os dejo a los expertos Un poquito que me digáis ¿Vale? Porque yo En este tipo de cosas Ya sabéis que me pierdo un poco Las botas de grado 3 Eh, que tengo Con respecto a las botas Eh, de grado 5 Que son las antiguas Eh, resulta que me dan Un poquito más De velocidad de movimiento ¿Vale? Y luego después aparte Me aumentaban un poquito más Los daños de este objeto Los daños de este objeto En realidad las botas No afectan ¿Vale? Que yo sepa O sea, no afecta Absolutamente nada Si fuera uno de aumento De vida de este objeto Por ejemplo, sí Porque las gemas Que le voy a poner Son de vida Y sí que aumentaría Pero en este caso Creo que no sirve Para nada más allá De lo que es el set Evidentemente Para tener las tres piezas Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que ambos tienen Lo que son los puntos de vida En amarillo Y eso a mí Me da un poquito Que pensar Porque creo Evidentemente Que lo que son las botas De grado 5 Eh, ya las tengo En grado 5 Y no tengo que aumentar Las de grado 3 Para que lleguen A ese valor ¿Vale? Eh, en el sentido De que creo Que como es el stat mayor Siempre va a ser el stat mayor O al menos Lo entiendo de esa manera Eh, que es lo que ocurre Que evidentemente Como ya los objetos únicos Caían con 5 encajes Al tener las botas De grado 3 Los 5 encajes Le puedo meter Una gema más De puntos de vida Y ese porcentaje Digamos Eh, que perdería Al poner el grado 3 Con el Con respecto al grado 5 Me aumenta Porque tengo Una gema más ¿Vale? Entonces Esto ha sido simplemente Un poquito de mi max No tiene más historia ¿Vale? He estado jugando Un poco con las estadísticas De los personajes Y bueno Pues tal y como está Ahora mismo Me mejora Igual que me pasó Con el sellito este De dragán ¿Vale? Que me cayó El de El de grado Voy a ponerlos A ver si puedo Intercambiarlo así O me va a intercambiar Siempre por el de mortis Bueno Considera que el de mortis Es peor Eh, a ver Esto es algo que no mira Daño de este objeto Me dan igual Daños aumentados En un 6,30 Eso si es importante Y daños críticos Un 15% Y estos son Daño de este objeto Aumentados en el 92 No con 80 Que no da igual Y aumento del 92 Con 40 de puntos de vida Sobre este objeto Oh Vale Vamos a ver Eh, que es lo que ocurre Con esto Si yo me lo pongo En un momento dado Voy a perderle 500 de años Pierdo velocidad de ataque También Lo cual no me gusta Y Eh Por aquí estoy perdiendo También un poquito de crítico ¿Vale? No sé si lo habéis visto Pero pierdo un poquito de crítico Y Punto de vida Realmente 24.040 Y con esto me quedo Con 22.667 Pero porque tiene las 5 gemas No sé A ver Objetivamente creo que es mejor Ahora mismo el de Mortis Que el de Dragan ¿Vale? Pero que es lo que ocurre Entre el de Dragan De nivel 4 Y el de Dragan De nivel 3 Que llevo ¿Vale? Bueno pues que este Me aumenta un 94,70 Los puntos de vida ¿Vale? Y este me los aumenta Un 92,40 Ese poquito más Que tiene ¿Vale? Equivale a que en un momento dado Entre que tengo Un encaje más Y que tiene un poquito más De porcentaje De puntos de vida Me aumenta más El sello De grado 3 Que el que llevo puesto ¿Vale? Es lo mismo que antes Es muy poquito Pero es lo suficiente Como para que me mejore Y que en un momento dado Pues haya decidido Cambiarme uno por otro Con este Lo que tengo Si mal no recuerdo Era que Me aumentaba algo No me acuerdo exactamente Que era No sé si era El crítico o algo Sí efectivamente El crítico Que me lo aumenta Un 1% Sinceramente Un 1% Me parece despreciable En comparación Con lo que es La mejora del resto de cosas Así que al final Me acabó quedando El otro Aparte de que Bueno pues este Tiene 50 de daños Que es irrisorio ¿Vale? Estamos hablando de que Aumenta un 15 O algo así Algo menos No algo más Esto se queda en 735 Y con el otro Se me queda en 767 35 puntos No llega Son 33 ¿Vale? Entonces Yo os digo Es un incremento Muy pequeñito Es simplemente por ir viendo Y bueno pues Básicamente Un poquito de mejora Para lo que es el mago Luego después aparte Me cayó el adorno Del triunfador Que no me lo equipaba Evidentemente ¿Vale? Porque no considero Que sea ni de lejos Mejor que lo que llevo Que es el adorno Aránido tenebroso Más allá de que ahora mismo Este mejorado A nivel 60 Que eso se podría quitar Realmente la mejora Que me produce esto Con respecto a las mejoras Que me da El tener el set Junto con lo que es El propio El propio adorno ¿Vale? Evidentemente pues es mejor ¿Vale? Ni siquiera poniéndole Lo del tema De las runas estas Que sinceramente Estas no se que haré con ellas Me imagino que la aprenderé O alguna historia Porque esto Las runas del triunfador menor Únicamente actúan ¿Vale? En el momento En el que se activa Lo que es el frenesí El triunfador Pero es que sinceramente No lo voy a utilizar ¿Vale? O sea no me interesa No puede ser otra cosa Porque es un 0,01 Y un 0,03 No sé Si esto a la larga Será un porcentaje Súper alto Súper grande Súper bonito Súper maravilloso La verdad que me da un poco igual Porque no me interesa Directamente Y ya lo último que me queda por aquí Es el tema de lo de las gemas Que voy a combinar Porque tengo por aquí Estas Estas gemotas ¿Vale? Vamos a sacarle una Antes de nada ¿Vale? Porque tengo por aquí Por ejemplo Podría combinar tres Y ponérsela aquí Que sería lo suyo Casi que sí Porque luego después También tengo aquí La correa de busca brujas Podríamos sacar una Eh Vale Vamos a ver Podríamos sacar una de estas ¿Vale? Y podríamos en un momento dado Combinar tres ¿Vale? Vamos a metérsela a la correa O al manto Vamos a ver cuál de los dos Nos da más ¿Estas son ya las reales? ¿O no? ¿Llamante sagrado? No, todavía no Estas son las sagradas Y luego pues creo que van las reales O algo por decirlo No lo sé Eh Mucha Mucho rollo a las gemas Entonces He visto esto Modificar gemas y objetos Vamos a ver Eh Aumento de todos los valores De resistencia En 450 Tiene 1020 Y Realmente meterle esta La gorda Creo que no me sirve Creo que me sirve más Meterle esta Y esta en concreto Dice aumento de todos los valores De resistencia Que es lo que tiene Y aumento del 61% De los valores de resistencia Sobre este objeto Así que definitivamente En la correa del busca bruja Que es donde tenemos Los aumentos sobre este objeto Es donde le vamos a poner La de resistencia más grande Que es la que llevo Que es esa ¿Vale? Podríamos Podríamos en un momento dado Aumentar esto ¿Vale? Y meterle alguna gema más Que yo que sé Eh Los andermantes ahora mismo Están un poco para eso No sería tontería Meterle aquí los 4000 Y Y coger un Un encaje más Lo que pasa Que a lo mejor Podemos conseguir esta correa Pues la tengo en grado 6 No es mal grado Eh Vamos a ampliarlo ¿Vale? Total Que Si es que no Estamos para el espectáculo ¿Vale? O sea que no No pasa nada Que si nos hemos equivocado No pasa absolutamente nada Esto es lo que os digo Que yo los andermantes No lo hagáis por favor Eh Yo lo hago Eh Muchas veces Pues también por hacer pruebas ¿Vale? Yo que sé Si queréis hacer pruebas Hacedlas Estáis en vuestro pleno derecho Aquí le podríamos meter Le podríamos meter Alguna cosilla Bueno Realmente da igual Si están mezcladas Armadura y resistencia Se le podría poner Solamente resistencia Pero no No va a haber un incremento Notable ¿Vale? Y de las que me están dando Muy pocas Son de las de armadura La verdad De armadura Si que se ha sacado Muy poquito Lo cual me ha sorprendido No sé si tengo alguna Por ahí suelta Que se haya quedado En algún sitio Pero me ha sorprendido mucho Porque de resistencia Me están dando un puñado De hecho ya habéis visto Que he combinado ahora mismo Tres de las pulidas estas O sea que Que he tenido bastantes Pero en cambio de armadura Ya veis que voy súper cojo Eh O sea No me han dado prácticamente de nada Pero bueno A ver que No vamos mal No vamos mal A nivel de gemas Bueno pues incrementando Como siempre ¿Vale? O sea El caso es Ir mejorando el personaje Hay que ir Metiéndole cositas Hay que ir Actualizando Y bueno Pues ahora mismo Se nos queda un personaje Ya con Con unos valores Digamos De centillos Me gusta bastante ¿Vale? Estos casi 18.000 de años La verdad que me gustan mucho Porque En desierto por ejemplo Puedo hacer infernal 1 Y sin tónicos Y sin tónicos Ni historias A pelo Y voy bastante bien O sea No es una cosa Que me esté costando Trabajo Ni mucho menos Si que es cierto Que luego después Por ejemplo Matar al Kepri este Al escarabajo gigante Pues si que me cuesta un poco Pero bueno Pues esto ha sido Un vídeo Digamos un poco De actualización De por donde vamos A nivel de lo que es El evento Que ya el evento En principio Creo que lo voy a dejar ahí ¿Vale? Porque no voy a tener tiempo Para farmear Y en cuanto a Todas las mejoras Que hemos ido consiguiendo De aquí Me pasasteis Que pido perdón A la persona Enquina Que me dejó Me dejó Una captura Y todo Se la curro Poniéndome las cosas Que podría Que podría quitar De aquí Porque son cosas Que son de evento Y que en un momento dado Se pueden conseguir De forma fácil ¿Vale? Y si que es cierto Que hay muchas Que se pueden conseguir De hecho por ejemplo Las insignias No las necesitaría Las insignias Las llevo aquí Yo que se porque Pero Pero el caso es que Como tampoco O sea Si de esta pestaña A lo mejor le podríamos Quitar 8 huecos ¿Vale? Pero es que me da Un poco igual Y así cuando llegue El evento Pues ya lo tengo Por ejemplo Los guijarros Que no me acuerdo Donde están ahora mismo Hay unos guijarros Por aquí Que son del evento De dragón Que yo he tenido Unos guijarros Os lo prometo Os lo prometo Que había unos guijarros Unos guijarros Puta madre Que aparte se veían Super claritos Bueno Los guijarros Son los padres Esto es así ¿Vale? Esto la gente lo sabe Hostia en serio Que choco los guijarros Esos No los he vendido Lo prometo No son estos Estos son Las platas brillantes Y tal Pero hay otros guijarros Hostia No los estoy viendo Lo prometo Es posible que estén Delante de mi No los veo No son estos Estos son los guijarros De plata Que no No es eso Tranquilos Que si alguno Está ahora mismo Diciendo Pero si los tienes Ahí No No son esos Son otros ¿Vale? Son otros que tienen Como una forma Bueno Da igual El caso es Que Lo que son Esos objetos Digamos que en un momento dado Los guardo simplemente Porque cuando venga el evento Pues ya tengo Un poquito adelantado Simplemente Pero que vamos Los tendré aquí Estos son ¿Vale? Estas perlas malditas Las perlas malditas Son un puto coñazo Conseguirlas ¿Vale? Entonces Estos 299 Me los he guardado Igual que en un momento dado Me guardé lo que era El aliento de dragán Y unas cuantas cosas de aquí Realmente las insignias de caza No son necesarias Las podría quitar Tranquilamente ¿Vale? Porque esto si que pertenece A los eventos de caza Que no son Demasiado importantes Y luego Después lo que tengo por aquí Son los luceros de alba Y los cuernos de Nosmoísneo ¿Vale? Que esto no ha desaparecido Sigue aquí Y el bastón del manipulador De materia Esto es algo Que lo tengo aquí Pero que estoy casi seguro Estoy casi seguro Que eso era de una misión Y ya no hace falta Lo del duende Lo tenía que haber Utilizado hasta las navidades Pero no lo utilicé ¿Vale? Entonces se me quedó aquí Y bueno Pues no vaya a ser Que luego después La siguiente vez Que vaya a venir el evento Cueste muchísimo Y las monedas de Invernales de Festos Que es que son 999 Creo lo que había que entregar O algo así Y voy por la mitad O sea No me apetece perder Ese progreso Digamos Y ya bueno Por lo del sigilo de dragán El aliento de dragán Y tal Que es para Y tengo por aquí La del mineral terrible Y me faltaba únicamente El cuarto mini evento De dragán Que no lo hice Así que bueno Pues yo que sé Así vamos chicos Espero que Me disculpéis ¿Vale? Porque estos días Ya os digo Que me van a resultar Bastante más complicado Poder subir vídeo Pero nos vemos En el siguiente Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!